Saludo su audacia de querer ser presidenta del Perú sin haber sido ni siquiera concejal. Es muy difícil administrar y conocer la cosa pública. Le quiero hacer algunas preguntas que yo creo que cualquier candidato debería tenerlas claramente en el mapa si es que piensa administrar un país tan complicado como este. ¿Usted sabe cuál es el presupuesto nacional de la república para el 2011? Sí, señor. Y lo he visto. ¿Cuánto es? Y claramente. Los números exactos no, pero sí le digo. ¿Pero cuánto asciende? Creo que 88 millones. No me diga números. Yo le digo que sí sé. ¿Sabe por qué le digo que no? No necesariamente necesito... Pero diga mi número, pues si va a ministrar a los ciencitos tiene que saber cuánto es. No necesariamente tengo que saber exacto. Lo que tengo que saber es la proporción. Si usted ve la relación... ¿Cuál es la región más pobre del Perú? Guancabelica. Bien, está bien. Vamos a ver. ¿Cuál es la dos mayores exportaciones peruanas hoy en día? Los de minerales y la harina de pescado, que son productos que... ¿Cuáles minerales? El oro, la plata. No, el cobre. ¿La mayor exportación agraria? ¿Los espárragos? No, café. ¿La región que maneja el más alto cano minero? Cajamarca. Ancash. Ah, sí, por el presidente, sí, por Antamina. ¿Qué es lo primero que haría los primeros cien días de gobierno? Primero, voy a ver qué presupuesto me queda y si no voy a tener que pedir crédito suplementario para cumplir mi año fiscal. Pero ya tendría que saber, digamos, qué haría en los primeros cien días. Por eso. Segundo, voy a tener una parte del presupuesto y lo voy a tener que atinar a lo que yo he ofrecido para poder gobernar el siguiente año. Y tercero, señora, voy a ejecutar mi plan de modernización del Estado, pero contéstenme, ¿cuáles serían sus prioridades? ¿Cuál es su primer decreto que va a firmar? ¿Qué va a empujar? O sea, ¿cuáles serían las prioridades que usted tendría? Usted está en el despacho presidencial en Palacio de Gobierno, tiene por delante los primeros cien días. Está con su secretario, el ministro de justicia y los decretos. ¿Qué hace? Antes que nada, mi reunión con el Consejo de Ministros. ¿Ya? Ya. Antes que nada. ¿Y qué decide? ¿Qué haría? ¿Qué decide? Primero, como ve, no puedo decirle qué he decidido. En el tema económico. No puedo decirle qué he decidido, señor. Ni usted lo haría, ni usted tampoco. Primero hay que ver cómo está el tema. Nosotros no somos candidatos. No, perdóname, perdóname, pero por sentido, ¿cómo te digo? ¿Qué puedo decir? Primero a ver cómo está el tema. A ver, señora Reina, lo vamos a ayudar. El señor Toledo dice, por ejemplo, que su prioridad va a ser la educación y va a destinar... ¡Ah! Destinaría el 20% del presupuesto. Todavía no he explicado cómo, pero destinaría al tema educacional. Con Castañeda, ¿qué va a hacer su carretera esta a la marginal de la sierra? Si por hoy va el tema, le digo que lo primero que voy a... De ver todos los decretos que tengan que ver con la modernización del Estado. Y propondré... Modernización del Estado. Bueno, propondré de frente una ley general de trabajo que durante estos 10 años no se ha dado. Y que en las 5 legislaturas del gobierno del señor Toledo, la Comisión de Trabajo no avanzó, teniendo 100 representantes sindicalistas. Nosotros también tenemos preguntas del público. Ahora, la ley general del empleado público, porque era una carrera pública. A ver, señora Reina. No, pues está bien, ha dicho la ley general de trabajo y la ley del empleado público. Perfecto, estupendo. Hay también preguntas del público. Y por si acaso, si quieren seguir preguntando, en www.frecuencialatina.com están a su disposición. Pero hay una pregunta del señor Enrique Sánchez, que dice, ¿Por quién votaría en segunda vuelta, eventualmente, si usted no llega, como parece ser según las encuestas, entre Toledo o Castañeda? Yo le diría al señor que... Toledo, Keiko, Castañeda, Keiko. Usted dice, en su eslogan de campaña, dice, en esta chola sí puedes confiar, no chupa ni coimea. Eso ha dicho usted, ese es el eslogan. Sí, señora. ¿Se refiere directamente, por ejemplo, a quién, a Alejandro Toledo, que sus, digamos, acciones raciales la identifican precisamente con lo que es la choledad en el Perú? Yo me siento orgullosa de mi choledad. Y yo no me he ido fuera. Y si le digo que estas cholas sí pueden confiar, no chupan ni coimea, y me refiero a toditos. Y ya basta que nos gobiernen.